Carlos Garrido Goulart, director del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, ubicado en el municipio de Huimanguillo, fue asesinado el viernes 24. Los hechos ocurrieron cerca del Panteón de la Villa, en la calle Camino a la Eternidad y la Avenida Juárez, en el centro de la ciudad. Versiones de medios de comunicación locales señalan que el fallecido conducía una camioneta 4Scape cuando individuos armados le dispararon en repetidas ocasiones a su vehículo. Personal de la Fiscalía General del Estado comenzó con las indagatorias y abrió una carpeta de investigación. La zona fue acordonada y el cuerpo sin vida del catedrático fue trasladado al servicio médico forense local para después ser enviado a Villahermosa.